A Izquierdo que quiere debutar con gol, viene el córner, la rechazaron, le queda Pavón al arca, ¡Gol! ¡Gol! De Boca, de Boca, de Boca, de Pavón que no lo grita por respeto en su paso para Tassieres, ahí lo hizo Pavón, nueve minutos de este primer tiempo, gana Boca, gana el bicampeón del fútbol argentino, con el rechazo, con algún desvío en el camino, ya lo repasaremos, y gana Boca, ¡Cero! Y otro gol de córner, parece que continúa el campeonato del mundo, la pelota que pasa, la peina de Tassieres y el remate de Pavón cruzado con el desvío que hace imposible para Guido Herrera, a los ocho minutos Pavón encuentra fuera del área, todo Boca dentro del área y el rebote le cae justo para convertir el primero de Boca en ocho minutos y abrir el marcador, pidiendo disculpas, Boca y su costumbre, arrancar ganando y arrancar puntero en solo ocho minutos. El desvío en Godoy, señores. Ahí está. Y está ganando Boca, ¡Cero!